Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Daniel, me estás matando, está integrado por Iván de la Rioja y el propio Daniel Cepeda. Ellos están enlazados vía Zoom en este momento, en este espacio. Yo los saludo con muchísimo gusto, queridos. ¿Cómo va la vida? Va padrísimo. Muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad, el espacio y qué chido saludarte. Igual. De nuevo, te veías muy guapo ahorita. Ahorita que vivimos. Qué chido halago, muy glamoroso también. Muy glamoroso el halago. Muy del bolero glam, me imagino. Oigan. Dios, Teo. Oigan, vamos a iniciar por el principio, ¿no? ¿A quién está martirizando Daniel? Eh, es una cosa de amor. Es una expresión que nos gusta, que queríamos que sonara como telenovela. Sí. Como que me estás matando de amor, pero lo dejamos en suspenso para que la gente ponga lo que ellos quieran al final. O sea, era nada más buscarle dramatismo ahí al concepto. Totalmente. ¿Y por qué no, Iván? Eso tiene una historia chistosa. Bueno, no es chistosa. O sea, cuando empezamos el proyecto, iba a ser un proyecto solista de Dani, porque él tenía la inquietud de tocar la batería y cantar. Ajá. Entonces, él me invitó a producir con él el proyecto. Y a medida que fue avanzando, nos fuimos involucrando los dos tanto que decidimos que era mejor idea ser una banda. Ok. Y por eso decidieron dejar el título, que es extraordinario, como la música, creo yo también. Oye, Daniel, me imagino que mucho del concepto viene de familia, ¿no? Muchos tal vez no lo sepan, pero tú eres nieto de mi adoradísima y admirada María Victoria, a quien aprovecho para, si tengo la fortuna de que me esté escuchando, porque a veces lo hace, mandarle un beso y un abrazo con todo mi cariño y reconocimiento, esperando que se encuentre lo mejor. De ahí viene, me imagino, un poco, ¿no? Tiene mucho que ver porque yo empecé, el primer trabajo profesional como baterista, yo lo tuve acompañando a mi abuela. Y mi abuela tocaba cha-cha-cha y boleros. ¡Qué joder! Entonces, de ahí, de hecho, habíamos agarrado muchos samples de su música, y de ahí viene un poco, y también mi abuelo, que era locutor, tenía discos donde cantaba, se llamaba Rubén Cepeda Novela. Así es, muy reconocido. Y tiene un disco de pura yucateca. Y entonces, ese disco de Trova yucateca lo hemos usado de Soundalike muchísimo, y yo me lo sé de memoria, los discos de los dos, y sí tiene muchísimo que ver, por lo menos en que, a la hora de la realización, tratar de emular esos ambientes y esos moods. Oye, ¿y no pensaste invitarla a cantar en algún tema como invitada especial? La verdad sí, pero las... La verdad sí, pero las canciones que le gustan ya las grabamos. Ya, pues desgrabenla, vale la pena, hombre, por lo menos una. Exactamente. Le estoy diciendo, pero no me hace caso, dice Iván. Sí, valdría muchísimo la pena. Oye, están presentando este primer disco llamado Suspiros, que de verdad, si no lo han escuchado la gente que nos está mirando y escuchando en este momento, vale la pena que lo retomen ya. De verdad no saben cómo he disfrutado su música. Están presentando este primer disco que también tiene mucho de psicodelia, ¿no? O sea, sí suena a 40, 50, pero también tiene sus toques psicodélicos. No sé si este asunto tenga que ver con la utilización de sintetizadores y todo este rollo que le dan al bolero, ¿no? Sí, sí tiene que ver. O sea, bueno, realmente ahorita estamos presentando un sencillo del segundo disco. Pero siempre, desde el primer disco que fue Suspiros, hemos tratado de tener un poquito de psicodelia porque me gusta mucho Pink Floyd. ¿Es en serio? Sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿este segundo disco para cuándo estará listo? Digo, está muy pronto, ¿no? Digo, me sorprendió un poco. No sabía, les ofrezco una disculpa. Pensé que íbamos a hablar del primer disco. Pero me sorprende un poco porque el primer disco salió a mediados del año pasado, ¿no? Ya en el segundo semestre del año pasado, Suspiros. Exactamente. Nosotros sufrimos de ansiedad y más en estos tiempos de coronavirus. Entonces somos muy proactivos y el plan es hacer mucha música porque a eso nos dedicamos. Sensacional. ¿Ya tienen todo el disco terminado, el segundo? Ayer acabamos de grabar la última canción. Ayer se terminó. Vaya, vaya, vaya. ¿Y piensan lanzarlo cuándo ya completo? Parece ser que probablemente saldría para agosto o septiembre. O sea, ya, ya está. Sí, ya, ya pronto. De hecho, ayer grabamos la última canción, faltan un par de vocecitas y ya se tiene que terminar lo más pronto posible. Y este vendría siendo el quinto sencillo del segundo disco que se llama Grandes Éxitos del Bolero Glamas. Y este sencillo se llama No Soy Nada. Y yo que quería hablar todavía de rehuso del cover de Danny Ocean que hicieron para este álbum concepto de re-coversión. Pues ya vámonos a hablar del segundo disco, ya, el carajo. No, pero la verdad, ¿sabes por qué quería hablar de ese cover? Porque le dieron la vuelta completita y yo me quedo con su versión, pero por mucho. Más allá de que la versión de Danny Ocean no es mala, ¿eh? Dentro de ese género creo que es algo que se puede rescatar, pero esta versión está increíble. ¿Por qué decidieron reversionar un tema del género urbano? Pues realmente fue una invitación de mi amiga Natalia. Ajá, exacto, de Warner. Natalia me escribió y me dijo, oye, estamos haciendo este proyecto que se llama Recoversión, donde tomamos a varios artistas indies o algo así y les damos a escoger cualquier canción que ustedes quieran de reggaetón. Ah, ¿tenía que ser de reggaetón sí o sí? Sí, sí, sí. O sea, eso era forzosamente. De hecho, Marquito Mares hizo una salida, ¿no? Con altura, que me gusta mucho esa versión. Entonces nosotros estábamos pensando y queríamos una de Don Omar, ¿no? Sí, porque es dramático. Pero nos la ganaron y dije, bueno, o sea, como nosotros hacemos canciones, platicamos y pensamos qué canción podría, qué canción de reggaetón es canción como tal para poder tener el arreglo que se nos pegue la gana. Y esa fue el punto. Buenísimo. Oye, y hablando ya del nuevo disco, hay una intención ahí interesante también de rendirle homenaje a una de sus grandes influencias, que son Los Ángeles Negros, ¿no? Que me pongo de pie nomás de mencionarlos, porque qué cosa. Sí, claro que sí. La intención de este sencillo fue reunir de que Iván compone muy dramático. Sí. Que a mí me gusta, cuando toco la batería, tocar en una onda un poquito Motown, que sí se relaciona poquito al género Ángeles Negros, que yo siento que querían como hacer punk en español, pero les quedaba como así. Y que Iván, cuando compuso la canción, escuchó mucho el disco de Y Volveré de Los Ángeles Negros. La joya. Sí, es el mejor disco que se ha hecho. Es conocido. Nos encanta, a los dos nos encanta José José, y de repente cuando pusimos los codos dijimos, ay, esto suena tan bien a Janet, y pues ahí un collage de música dramática de los 70s, 60s. Es que eso es lo curioso de su música, de repente me eché las imprescindibles de ustedes que están ahí en Apple, ya saben, el listado, y era algo curioso, era como estar yendo a los 40, pero también a los 50, y luego a los 60, y luego te sonaba Acapulquito en los 70, ¿no? Delicioso. Delicioso, sí. Es algo muy curioso, abarcan un rango muy amplio de décadas musicales en esto que han denominado el bolero glam, y eso se agradece. Dios te oiga. Sí, es que al final creo que como todo se hace desde la canción dramática latinoamericana, esto se presta para que el género cambie si queremos, ¿no? Por ejemplo, en el próximo disco que va a salir, tenemos varios tipos de boleros, incluso boleros más como Puerto Rico, así como hacer la voz y cosas así. Ok. Entonces, eso es la facilidad para poder mutar de género bastante. Sí, o sea, al final se sintetiza todo un poco en género dramático latinoamericano, y eso abarca todas las épocas del latino, porque el latino es dramático. Oiga, lo curioso también es a la generación que le pegaron con su música, ¿no? O sea, no sé si esa fue la intención. Eso no, para nada. De hecho, cuando empezamos a enseñar el proyecto a nuestros familiares y amigos, era como de, ah, pues está bonito, pero ¿quién lo va a escuchar? Tu abuelita. A mí, literalmente, mis primos, ¿y esto quién lo va a oír? Tu amor, ya, es que yo le digo a mi abuela tu amor. Sí, qué cosa. Nuestra abuela, pues ya esto, ya él ya tiene sus discos de eso, y la gente nueva escucha otras cosas. Y nosotros, da igual, yo lo voy a hacer, y está chido, y yo me gusta sentirme los panchos. Exacto. O por lo menos hacerlos, ¿no? Exacto. Sí, yo sí hago pancho. Sí, bien. Es necesario, ¿verdad? Y ahora en esta cuarentena, en este confinamiento, bueno, ni se diga, ¿no? Oye, y doña María Victoria escuchó, ya escuchó a Daniel, ¿me estás matando? Ya está, nos fue a ver en vivo varias veces. La primera vez dijo que, nos escuchó las canciones y dijo, órale, va. Después nos fue a ver a un barcito chiquito, donde tocamos una de las primeras veces, y andaba distraidona, pero dijo, ah, está bonito, me gusta mucho tu vibrato, hijo. Qué chideis, qué chideis. Y después nos fue a ver al Cantoral, y vio que nos fue, nos fue mejor. No sé si se contagió de la, de la situación, de... Del ambiente, del ambiente. Sí, sí, el ambiente de nostalgia. Ajá. Y ahí ya fue cuando oficialmente le gustó la barra. oye y despacito muy despacito ya la grabaron ustedes más bien es cuidadito o suavecito o qué es cuidadito de la citó suavecito bueno todo todo entra en el concepto esto tiene bien evanes que les duraron el spa por ser un poco incitativa tiene que les duraron que se llamaba se llama qué bonito siento a carate buenísimo oigan este la verdad tenía muchas ganas de conversar con ustedes porque les repito estoy enganchado de su música y sé que sé que va a dar para más siempre pensado que este tipo de conceptos que surgen desde desde eso desde no esperar absolutamente nada más que el placer de hacerlo que creo que al fin y al cabo es la esencia de este concepto siempre resulta resulta exitoso el no esperar nada siempre hace que recibas mucho y creo que es la esencia de este concepto y me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes sobre la historia de daniel me estás matando que de verdad a mí me tiene cautivado muchas gracias son las palabras muy bonitas viniendo de lo mejor más guapo de la está increíble bueno dale un dale un beso por favor a tu abuela con todo mi cariño yo soy yo soy muy fan muy 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 fan de doña maría victoria está bien cómo se encuentra el saludo mil gracias encuentra bien daniel doña maría victoria encuentra muy bien ella ella es es muy lúcida y muy alegre y ve mucho la tele y hablamos mucho por teléfono ella es ella es muy sana está muy chido sí qué padre chido está también el concepto de daniel me estás matando espero verlos pronto en persona aquí ya para hablar de cuando cuando saquen el disco volvemos a platicar no ya que me lo haya yo chutado completito les late o no por favor nos la vamos a pasar bien sí con unas caguamas o a ver que se el acto caguamas con mezcal a ver que se organiza unos mezcales exacto ya lo que sea no panditas con mezcal a caray ya está poniendo muy hard esta entrevista y es muy temprano un abrazo iván daniel que gusto de verdad felicidades más gracias lo sigo disfrutando de verdad en serio cuídense mucho gracias y pasos de verdad y pasos ahí está iván y daniel de daniel me están matando este escuchen por favor escuchen 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 este consejo esta fue una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este en radio fórmula punto mx este es un video x hers es lo que air es una producción est dieta